¡Hoy te llamo Lidia! ¡Hoy te llamo Lidia! Mi madre se llama Lidia y trabaja en un internado. Si a algún niño se le rompe un pantalón o una camiseta, mi madre se lo cose. Y utiliza una cinta métrica y un hilo y una cremallera. Y cuando llega a casa, también sigue trabajando y es una campeona. Mi madre se llama Ana y también cose con las máquinas, hace vestidos y me hace muchas chaquetas. Y también cocina y después sigue trabajando y hace chaquetas y muchas vestidos. Mi madre es una campeona. Mi madre se llama Cristina y trabaja en una montaña y con padopa y la vende y trabaja mucho en casa. Y es una campeona. Mi madre se llama Mari, limpia pescado. Lo pesa, lo trae a casa y se lo vende a gente. Y cuando llega a casa, sigue trabajando. Y es una mamá. Y es una mamá. Maravillosa. Mi madre se llama Alicia y trabaja en el flore. Este es el chaleco y el olfón que lleva a trabajar. Y limpia el pescado, lo vende, ayuda a la gente, le vende pescado, paga, corta. Y cuando llega, sigue trabajando y está chipiluli. Mi madre se llama Patricia, trabaja dentro de casa. Y limpia, limpia las muebles, cuida a mi hermanito. Y también ayuda a mi abuela, le da las pastillas, hace la comida. Y hace las camas, cambia los colchones. Y también va ella con teberra y a veces yo la acompaño. Y cuando estuvo mi papá, estuvimos siempre juntos y estuvimos todos, la familia, juntas. Y el primer día de cuando estuvo mi papá, mi abuela se levantó muy temprano. Y mi mamá es muy trabajadora, aunque no trabaja afuera. Mi madre se llama Lorena, trabaja en el hospital, cuida enfermos, les pincha, les cura y escribe las medicinas que tienen que tomar. Y siempre lleva guantes. Cuando llega a casa, también trabaja. Mi madre es maravillosa. Mi madre se llama Nava María y le ayuda a mi hermana. Nos da buenas noches, nos cuenta cuentos. Cocina, hace la comida. Cuando estamos enfermas, nos lleva al hospital. Mi madre es Chachi Piduli. Mi madre es Chachi Piduli. Mi madre se llama Vanessa, trabaja en una cafetería. Escribe a los clientes el pedido que quiere y sirve a los clientes. y este es el uniforme que lleva mi madre es cuando llega a casa sigue trabajando mi madre es Chachi Perú y mamá y papá vive y trabajo en gimnasio y trabaja, come y hace la comida y trabaja para siempre y tiene cosas para siempre y eso será mi madre se llama Eva y trabaja en la creación todito y usa la llave inquieta para desmontar y montar todito y se queda mucho tiempo fuera y yo tengo que quedarme en casa con mis abuelos y cuando vuelve la noche un montón y cuando vamos a casa sigue trabajando es magnífica es magnífica porque sabéis una cosa aunque mi madre trabaje fuera y aunque mi madre trabaje dentro de casa todas las mujeres trabajan muchísimo porque las mujeres luchan mucho por sus derechos los hombres y las mujeres pueden trabajar lo mismo ¿qué es lo que más os gusta de vuestra mamá? mi madre que trabaja en el peor mi madre que trabaja en el peor mi madre que trabaja en el peor mi mamá y mamá en el peor y gimnasio la mía que trabaja en la comida la mía que trabaja en el peor ¿y cuántas mamás trabajan fuera de casa? ¿y cuántas mamás trabajan fuera de casa? ¿y qué mamás trabajan en casa? la mía también la mía sí ¿y quién es la mamá que más trabaja? la mía la mía la mía ¿por qué trabaja más vuestra mamá? porque la mía hace muchas cosas y la mía y la mía la mía no voy a trabajar hasta las 10 la mía la mía hasta la noche y la mía y mi mamá y mi mamá y mi mamá y mi mamá solo sé que era un día que era un día que era en casa y me lleva a todos lados y donde era donde era llevar a Pontevedia a comprarme alguna cosa ¿y cuáles de las mamás hacen la cama? ¿y cuáles de las mamás cocinan? ¿y cuáles de las mamás hacen la compra? la mía ¿y qué mamá y quién y qué mamá ayuda con las tareas a los niños? la mía la mía ¿cuál es la mamá que más besitos da a sus bebés? a mí 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 ¡Aní va! ¡Aní va! ¡Aní va! ¡Aní va! ¡Alto los dios de mi mamá! ¡Aní va! ¡Aní va con 100.000! ¿Y quien es la mamá más trabajadora? ¡Yo! ¡Maea! ¡Maea! ¡El dociles! ¡Va a cargar a mí! Ah, pues a mí y a mi hermano le dan un montón, y a mí, y a mí, y a mí. ¡Feliz Día de Santa Rosa! ¡Eres la mejor! ¡Salti piruli! ¡Salti piruli! ¡Salti piruli! ¡Chao! 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 ¡ son moores! ¡Chao! 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 Uf! Un mundo y se ha aceptado, increase Diabolu y puedo Landra y a ti đóye estar con amor. Y día a ti piano, a mentón ¡K garage, a mentón! ¡K banana y el jefe, quién es samizó Làá? ¡g приложí a tu amor! ¡Eres la mejor! Que tú eres un 32% y un 32% y los qué es doy José Monclofe No, 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 no.